LAS NUEVAS DE OSIRIS Equipo Bravo Elimina a tus oponentes y reclama la victoria Guardián abatido Guardián abatida Eres la última esperanza en esta pelea Guardián abatida ¡Gracias! Equipo enemigo eliminado. Tu equipo lleva a la delantera. ¡Guardián abatido! Eres lo único que queda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Diez segundos! ¡Consíguelo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El equipo bravo gana. Tu equipo lleva a la delantera. Tu leyenda crece. Solo quedas tu en pie. Tu leyenda crece. Tu leyenda crece. Si. Tu leyenda crece. Todos los enemigos han sido eliminados. Llega munición pesada. La guardián ha batido. Ahora depende de ti. Tienes munición pesada. No se pierda. Solo iré a batir. Lo siento. Si te pierdes. ¡Medid! ¡Aplausos! 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 ¿Buenasotas? Equipo enemigo eliminado. ¡Estáis en el punto decisivo! ¡Acabad con esto! ¡Guardián abatido! ¡Eres lo único que queda! ¡Guardián abatido! ¡Guardián abatido! ¡Guardián abatido! ¡Suscríbete! 10 segundos. ¡Haced un último esfuerzo! ¡Prórroga! Si no podéis matarlos, capturad la zona. Alfa gana. ¡Punto decisivo! ¡Acabad con ellos! Guardián abatido. No queda nadie más que tú. Reanima a tus compañeros. ¡Otra batalla ganada! ¡Pasemos a la siguiente! ¡Pasemos a la siguiente!